Bueno, pues la Secretaría de Educación de Guanajuato ya está enfocada en este cambio instrumentado a nivel federal del nuevo modelo educativo. Está con nosotros José Jesús Gonzalo García Pérez, quien es Director General de Educación Básica aquí en Guanajuato, en la Secretaría de Educación precisamente, pues, para traernos las últimas noticias de este cambio, de esta reforma. Es una nueva reforma educativa, ¿no, Gonzalo? Sí, sí, Arnoldo, muchas gracias. Un saludo también a todos los que están escuchándonos y viéndonos por las redes. Pues sí, como tú lo has mencionado, pues es un cambio que ha venido evolucionando desde el 2012 que se presenta la reforma educativa y luego en el 2013 que salen las leyes secundarias. En el 2014, para el tema que tiene que ver con el modelo educativo, se hace una primera consulta a nivel nacional que tenía que ver con todo el tema de la revisión del modelo educativo y se presenta en 2016 el modelo educativo. Estuve yo contigo en la anterior ocasión y donde decíamos que eran documentos que ya estaban terminados, pero no definitivos, debido a que hubo una segunda consulta, que fue la anterior vez que nos vimos por acá, hubo una segunda consulta de septiembre a julio en el 2016 y ahora el 13 de marzo de este año se presenta ya, digamos, la documentación de lo que tiene que ver con el nuevo modelo educativo y nos queda pendiente. Está concluido, ahora sí ya. Ahora sí ya concluido, ¿no? Digamos, previa o locomática. Sí, ya está concluido. Antes de ir a aplicarlo. Antes de ir a aplicarlo, que es muy importante porque toda la reforma, pues hay que socializarlo con todos los docentes, con todos los directores y supervisores. Hay cambios radicales, radicales. Hay un cambio muy importante que hemos venido viendo y que se ha venido trabajando desde la federación que tiene que ver con la autonomía de la gestión escolar. ¿Y eso qué significa? Pues que las escuelas tomen decisiones, tomen decisiones de lo que sucede en sus centros escolares. Y los componentes curriculares del modelo curricular que viene ahora, viene justamente con ese ajuste. Ahí va a haber un 20% de la, digamos, de la currícula que la escuela decidirá en qué lo va a aplicar. Claro, hay unos ámbitos de la autonomía de la gestión, en este caso curricular, proyectos de impacto social, conocimientos regionales, los nuevos contenidos relevantes, etcétera, que la escuela decidirá en este uso de la autonomía de la gestión escolar el currículo que dará. O sea, el entorno va a influir aquí, el tipo de problemática que tenga la escuela, la comunidad en la que esté. Claro, y eso es muy importante. Pero también requieren apoyo, recursos, ¿no? Porque mandarlos así no más. No, claro, y es justamente lo que comenzaremos y por eso la reforma se aplica realmente hasta el próximo ciclo escolar, ¿no? Digamos, ahora en mayo... Que ya está encima. Que ya está encima, ¿no? Que, bueno, y que hay que hacer todo ese trabajo de hacerlo social con todos los directores y los maestros. ¿Cuál es la rutina que van a seguir de aquí a que termine este semestre y empezando, pues ya el ciclo, pues? O sea, que se les viene una etapa intensa de trabajo en la SEC. Aunque, bueno, este ciclo escolar es 17-18, digamos, el modelo curricular entrará al 18-19. Sin embargo, tenemos todo este tiempo, ¿no? No, 17-18, que sí está muy apresurado. Está muy apresurado, eso está... porque tiene que ver con materiales educativos. Y vamos a empezar con el sexenio, prácticamente. Sí, claro. Pero la rutina que tenemos, que tú lo mencionas, es ahorita, y por eso lo hemos visto mucho en los medios, el tema del nuevo modelo educativo. Es decir, comunicarle no solamente, pues, a los docentes, directores, sino también a los padres de familia, a la sociedad, pues, que viene un cambio que, pues, de alguna manera se espera, pues, que tengamos mejores resultados educativos. Aquí, en Guanajuato, ya hemos venido trabajando. La semana pasada, yo hubo un taller que se aplicó con todos los... de media superior. Hubo un taller que vino alguien que facilitó un taller en México. Y nosotros, el jueves, en básica, viene la directora adjunta de desarrollo curricular a trabajar con nosotros. Una plática de lo que tiene que ver con el nuevo modelo educativo y todas estas implicaciones que vienen los componentes curriculares. ¿Cómo sientes a la estructura magisterial? ¿Lista? ¿Enteresada? ¿Qué les ha manifestado? Fíjate que sí hemos tenido mucho interés. Desde la anterior consulta hubo mucha participación de los docentes. Y yo quiero comentarlo así, que de la primera consulta a la segunda, las voces fueron escuchadas. Por ejemplo, en el tema de educación física, que había un tema que... Otro de los cambios que trae el desarrollo curricular es la parte de las áreas de desarrollo personal y social. Que no estaban... A lo mejor sí estaban, pero se hable de una manera más patente ahora en este modelo educativo. Y que no se veía el docente de educación física. Y es por si él le había puesto otro nombre. Ahora ya viene muy claramente el tema de educación física. Y algo que también preguntaron mucho, digo, nosotros participamos muy activamente en la consulta, era la ruta. Y uno de los documentos que la Secretaría emitió fue ese, lo que se llama la ruta para la implementación del nuevo modelo educativo, que marca los tiempos de qué es lo que se va a pasar, de qué es lo que va a pasar. ¿Los padres de familia están todos al tanto de esto? Sí, sí. Los padres de familia... De hecho, en la reunión que se tuvo en Medina Superior la vez anterior, se invitó al tema de los padres de familia. Hubo un taller también para ellos. Y nosotros también esperamos, vía el Comité Estatal de Participación Social, invitarlos. Y quiero decirte que en la consulta que se llevó a cabo para estos documentos ya definitivos, con APAS a nivel nacional y obviamente el Estado, jugó un papel importante. De hecho, así como el CIDE emitió sus recomendaciones, con APAS también emitió las recomendaciones y que están vertidos en este nuevo modelo que está presentado. ¿Qué pasa con los chicos a los que agarre a la mitad? ¿Cómo les va a ir? Va a ser un proceso gradual. Finalmente, como en la anterior reforma, es un procedimiento que se va a ver de manera... O sea, quienes iniciaron con el anterior modelo continúan así y va entrando... Sí, sí, va entrando el nuevo modelo educativo. No impacta, por siquiera. No, no, no impacta. Es una cuestión de... O sea, pero empieza por ciclos, preescolar, primaria, secundaria. Sí, vamos a iniciar, aunque todavía no se han publicado, digamos, la parte curricular, habrámos que ver la ruta para la implementación. Seguramente vamos a empezar a lo mejor con primeros, con segundos o con terceros, ¿no? Hay que ver cómo lo está implementando. ¿Esto no se define a nivel federal? No, porque va con el tema de los materiales educativos, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más para...? ¿Qué tendría que hacer alguien interesado en enterarse más de esto? Pues, esta información la estaremos publicando también en la página de la Secretaría. Estos materiales ya están disponibles. Yo les diría, en este caso, a los docentes, a los directores y a los supervisores, pues que consulten la información. Yo te lo reitero, este jueves vamos a trabajar un taller, ¿no?, de reforzamiento. ¿No se ha hecho llegar a cada maestro este material? A cada maestro no se lo hemos hecho en físico, ¿no? Hay una forma en la cual vamos a empezarlo a desplegar en esta ruta de la que yo te estaba comentando hace rato. Hemos trabajado algo en los consejos técnicos escolares, pero yo creo que el gran detonante, Arnoldo, va a ser cuando tengamos ya la currícula completa, ¿no? ¿Modifica las normas estatales en materia educativa? No, básicamente no, ¿no? Porque finalmente los planes y programas de estudio normalmente son, digamos, la Secretaría de Educación Pública es quien define, ¿no? Muy bien. No sé, ¿qué más quieres agregar? ¿Puedes dejar una idea completa, Gonzalo? Sí, pues mira, yo lo que recomendaría a los padres de familia y a los docentes, como comentaba, que sí, de alguna manera, pudieran consultar toda la información que tendremos disponible y la Secretaría también hará lo propio para poder bajar toda la información y podamos estar informados. Este cambio... ¿En el sitio de la propia Secretaría de Educación y de la SEP? Y de la SEP tendremos la información y estaremos organizando talleres para los docentes, para los supervisores, para los directores y, sin duda alguna, para los padres de familia para que conozcan qué es el modelo, qué implica la responsabilidad también que tienen los padres de familia o qué se busca para que podamos tener mejores resultados educativos. Muy bien. Pues listos para el nuevo modelo educativo a partir del 2018. ¿Siguiremos platicando de esto, me imagino, a lo largo de los próximos meses? Claro que sí. Muchísimas gracias. De nada, Arnoldo. Gonzalo García Pérez es el director general de Educación Básica en la Secretaría de Educación de Guanajuato y es una ruta crítica que inició en el gobierno federal, continúa en todos los estados y bueno, tiene que aterrizar en las escuelas precisamente. Vamos a hablar de política internacional cuando regresemos con...